Las turbas del Frente Sandinista arremetieron este jueves contra el Templo San Juan Bautista en Masaya, donde recién iniciaba una eucaristía celebrada por el sacerdote Jarvin Padilla como parte de la Jornada del Santísimo, pero dedicada a las madres de presos políticos en huelga de hambre en la parroquia San Miguel Arcángel de la misma ciudad. Más de 30 simpatizantes se golpearon con violencia la puerta principal del templo, mientras del otro lado los feligreses se recostaron contra las puertas para evitar a que estos entraran. La agresión empezó cuando un hombre con camiseta negra golpeó a un feligres que estaba a las afueras del templo. A él se unieron otros turberos y repartieron patadas y golpes contra el señor Amílcar Montenegro, quien ronda unos 50 años. Los feligreses intentaron ayudarle pero fue difícil. Testigos relatan que fue entregado a fuerzas policiales que aparecieron en una patrulla. En el forcejeo, otro de los turberos guiñó la camisa de la periodista de Confidencial Ivete Munguía, pero fue rescatada por los mismos católicos. Me estaban diciendo que si quería mediación del nuncio y del cardenal. Yo dije que no quiero mediación porque yo estoy en la iglesia que es libre. Y así, como ustedes entraron a su iglesia, así tenían que salir, libres. Porque aquí no hay régimen que nos pueda encarcelar a como lo tienen allá el pobre padre Edwin Román. Yo no quiero mediación de nadie porque somos libres. Quiero decirle a Masaya que le tienen miedo. ¡Le tienen miedo! Y quiero decir que aunque... ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Están pidiendo el cambio de los sacerdotes de Masaya. Si nos vamos, nuestra conciencia no fue comprada. Somos libres y actuamos como pastores, como debo de ser yo, como sacerdote de la iglesia, sin dejarme comprar de nadie. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Darío Noticias